Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la raíz de nopal, una de las cactáceas más conocidas, utilizadas e importantes de nuestro país. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre los usos más frecuentes del nopal que se ha utilizado en México desde tiempos ancestrales y que en la actualidad nos ofrece grandes beneficios a nivel medicinal. Platicaremos entonces de la raíz de nopal y conoceremos todas las características que nos ofrece esta planta para tratar distintos tipos de patologías. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. El uso del nopal forma parte de nuestra cultura mexicana. De la historia de la medicina prehispánica, seguramente el nopal es su más digno representante. Es originario de América, principalmente se cultiva en nuestro país, donde tenemos la mayor variedad del mundo. Es bueno saber sus propiedades porque lo consumimos todos los días o lo deberíamos de consumir todos los días. Hay cerca de 240 platillos oficiales registrados en la gastronomía mexicana que lo contienen. Muchas personas no lo consumen y ahí está la desventaja. Muchas veces preferimos consumir otro tipo de alimentos en nuestra comida. Alimentos más agresivos que suelen indigestarnos provocando en ocasiones daños intestinales severos. El nopal no hace daño. Es muy nutritivo. Su nombre deriva del náhuatl, nopali, y por costumbre o quizá por uso se le ha quedado de manera abreviada nopal. La raíz de nopal, a nivel medicinal, ayuda a tratar enfermedades como un tónico digestivo eficaz y un laxante moderado. El nopal contiene gran cantidad de musílagos. Por esta razón, cuando lo cortamos y lo estamos comiendo, le escurre mucha baba. Pero ahí, ahí está su propiedad medicinal más sobresaliente. Pero además, además déjeme decirle que dentro de los componentes del nopal encontramos fibra, que es un gran aliado para ayudar a reducir los niveles de colesterol sanguíneo. Es muy beneficioso para prevenir enfermedades del corazón. También ayuda, por ejemplo, a prevenir el síndrome metabólico, que es considerado como un grupo de factores que implican un desajuste en la hipertensión arterial, altos niveles de glucosa en sangre, malos niveles de colesterol, que evidentemente ponen a las personas en riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y o diabetes. Incluso, incluso existen estudios científicos que sugieren que esta cactácea tiene efectos benéficos para el hígado. El extracto de nopal protege el hígado de daños producidos por productos de origen químico. Esto es debido gracias a su riqueza en sustancias antioxidantes. Estas sustancias protegen al hígado de la peroxidación de sus grasas, repercutiendo en gran medida en la mejora de los niveles de colesterol en sangre. Por otro lado, las toxinas ambientales, conocidas como radicales libres, que son provocadas por muchos factores como la ingesta de alcohol o el humo del cigarro, inhiben el sistema inmunológico del cuerpo. Sin embargo, el consumo de la raíz de nopal elimina la excesiva presencia de radicales libres en nuestro cuerpo. El nopal es un remedio protector de la mucosa gástrica debido a su alto contenido de musílagos que acelera la regeneración de esta mucosa gástrica. Además, se ofrece como un potencial antiulceroso. Tanto el fruto como los tallos, principalmente los tallos jóvenes, son adecuados en la dieta para la gastritis, la acidez digestiva y las úlceras de estómago. Vamos a seguir platicando más sobre los usos medicinales que tiene el nopal, esta planta que no solamente nos ofrece beneficios a nivel interno, sino que además lo podemos utilizar vía externa para tratar algunos padecimientos. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de temazcales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Demos a la herbolaria su lugar! Bien, estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos escuche o nos siga a través de las distintas redes sociales. En Facebook nos encuentra como Nutribella Diagonal Belleza Total. En Twitter sería twitter.arroba.nutri-bella. También nos encuentra con el hashtag belleza total nutrición perfecta. O bien lo invitamos a que baje nuestros podcast de radio a través de la aplicación iVox.com. En este caso nos puede buscar simplemente como Nutribella. Continuamos platicando de las propiedades terapéuticas que posee la raíz de nopal y que en muchas ocasiones pasan desapercibidas simple y sencillamente ¿Por qué? Porque ignoramos el potencial con el cual cuenta esta cactácea. El nopal es un gran remedio para combatir afecciones como la tos, dado que contiene flavonoides como la luteolina, además de pectina, que nos ofrecen un efecto demulsante y antitusivo. Incluso algunos artículos mencionan que los flavonoides contenidos en los frutos del nopal tienen un efecto protector sobre el cerebro, siendo un alimento adecuado para la memoria y para prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Respecto a su uso externo, los antiguos indígenas de México, de donde es nativa esta planta, ya utilizaban sus tallos suculentos para tratar heridas y contusiones. Este remedio se ha investigado en la actualidad donde los estudios científicos han corroborado sus propiedades para tratar las heridas en la piel. También es considerado un poderoso cicatrizante. En estos casos, se aplica directamente, así directamente, la pulpa en las heridas o en los golpes para ayudar a cicatrizar. También se puede aplicar para tratar irritaciones cutáneas y contusiones. El nopal constituye un cataplasma, así tal cual un cataplasma, que actúa como emoliente gracias a la fibra que contiene en los tallos su pulpa. Su pulpa tiene la capacidad de ablandar la piel y contribuye a su regeneración natural, que por sus cualidades húmedas, este cataplasma ayuda a aliviar el dolor en la piel, en esa piel reseca o irritada. Por su parte, el jugo de nopal se usa como diurético, como antiinflamatorio y para reducir las molestias en el sistema urinario. También podemos encontrar suplementos alimenticios donde se puede aprovechar otras partes de la planta, como la raíz, uno de los más importantes es el bionopal. Así se llama bionopal, que lo encontramos ya sea en presentación de polvo o en tabletas. Y déjame decirle que la fibra insoluble es uno de los elementos benéficos de este producto que se utiliza para evitar el estreñimiento e inflamaciones intestinales. Además, ayuda a retardar el tiempo en que se absorben los nutrientes y crea una sensación de saciedad. De esta misma manera, promueve la movilización de los líquidos al torrente sanguíneo. Contrarrestando problemas como la retención de líquidos, evitando la temida celulitis. La raíz de nopal ayuda al cuerpo a extraer fluidos de los tejidos y pasarlos, pasarlos directamente al torrente sanguíneo. Con esta acción, podemos disminuir muchos problemas. Además, es un magnífico desintoxicante, reconstituyente. Nutre la sangre de las personas con diabetes y apoya las funciones del hígado, páncreas y riñón. La verdad, la verdad es que los beneficios medicinales que nos aporta la raíz de nopal son incalculables y debemos, por un lado, incluirlo en nuestra alimentación y, por otro lado, aprovechar su raíz, administrándolo como suplemento alimenticio. Lo único que debemos saber es la cantidad de beneficios y opciones que nos ofrece esta extraordinaria cactácea originaria de nuestro país. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca, en verdad, muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722-223-4512. 2-23-4512. Está la escuela, a una calle, saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo que dijo Abraham Lincoln. La mayoría de las personas son tan felices como ellas mismas decidan ser. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!